¡Chino! ¡Hey! ¡Chino, qué onda! ¡Hey! Igual la cariada, manda ahí. ¡Vale, igual! ¡Vale, chino! ¡Venga, no se quede! ¡Sí! ¡No va a nada! ¡No va a nada! ¡Chino! ¡Chino! ¡Garro los seis, chino! ¡Chino! ¡Hey! ¡No va a traer ahora! ¡Chino! ¡Mira los seis! ¡A los seis, güey! ¡Sí, parejo! ¡Vamos a un taterino! ¡Vamos a un taterino! ¡Vamos a un taterino! ¡Vamos a un taterino! ¡¿Quién le va a aportar parejo? ¡Sale pues, amigos! ¡Sale pues, amigos! ¡Revancha! La misma cariada, revancha. Les recuerdo, en aquel lado tenemos al Baby, al Zurdo y al Chuyito. ¡Le están jugando al Caco, al Manoín y al Moniato! ¡No apuesto yo nada, güey! ¡No apuesto yo nada! ¡Sequimechi! Sigue, sigue Sigue la bola Sigue la bola Sigue Ay, 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 los trenes Cuidado con la pasada de uno, hombre Bando 2-0, 2-0 2-0, señores A las 6, si quieres Sigue Pues raya, señores 3-0 Arriba el baby Bando 3-1 3-1, señores 2-1 3-1, pues 2-1, güey 2-1 2-1 2-1 4-1, güey, 3-1 Ahora sí 3-1 4-1, señores 4-1 arriba el baby Ahora sí, vámonos Que buen tope el baby 5-1 ¿Qué les pasó en la revancha a aquellos? Comieron semillas del hervitaño 5-1 Sigue, sigue Madre santa, que buena bola el manovín ¿Quién la tira? La tira del moniato No vino, no vino el orejón señores Voy al Salinas Es revancha, es revancha Van 5-1, arriba el baby ¿Cómo cambian las cariadas, amigos? Quiero que me pases por la cámara Abrazando el pelón y saludando al público general Sí, claro que sí Se va que el gorro 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 A ver, a ver, toro, toro A ver, toro, toro Ahí está, señores Aquí tenemos los corredores pelones ambos, pero pues ahí estamos La reconciliación No, no hay besos No, no hay besos, ya es relación gay esa Es que eso es lo que quería el toro pelón El toro dijo que no podía, sufría mucho al vernos peleados Él lo confesó públicamente en la Caza Blanca Yo no puedo ver los peleados de ustedes porque son amigos Solamente se pelean Malamente, pues es que ahí ves que nos ponemos a partida Solamente se pelean Foto y pelones Ok Foto y pelones Eh, ya tú quedas por fuera los fotos Sigue la bola ¡Eh! ¡Miguel! Agarro a seis, voy a este lado 5-2 Yo agarro a las cinco, voy a aquel lado ¿Quién es paqueado? Arde Ahorita no tiraba ni un gancho Es bárbaro, Jarle, esto no son champú, hombre Uno queda en shoulders ¿Tú crees que duran tres horas pa' meterse? Aquí anda, aquí anda Sigue la bola Y fue rayo amigos 5-3 al parecer Vamos a ver si es correcto 5-3 señores Arriba el baby Malas a malas Sigue la bola Sigue la bola Vamos a ver que buena combina Jesús Sigue la bola Ay el moniato se avivó señores Y fue raya del caco 4-5 Saluditos al compa De hecho por allá de Juan José Ríos Anda al 100 el viejo Botes van y botes vienen con el becho Chilo Chilo Hay tres parejos Tres parejos Chilo Mil Más jugando mil Chilo Parejo hay tres Ya después Saludos al ancla Saluditos Saluditos al señor de las mil vacas Dice por acá Ramirito el chaval Mojita 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 Manda saludos Beto Ahí está ¿Qué dice Alvedor? Está buena Hey Saludos para el caballo bronco Dice el terror del orejón Dice mi compa José Pérez A mi compa Nómar Saludos también A quien va bebe Si agarra parejo gana Moniato Arreglarme Cállate cuando el moniato lo lleva todo para allá 5 a 5 5 a 5 4 a 4 Solo para los llanes Que se encuentran ahí En la cancha dice el compa Ahí está el saludito Ahí está el saludito señores Recalquenlo Recalquen Vámonos 5 a 5 señores Cariada parejita Yo también Voy a este lado No es una burla No es una burla No es una burla No te agarre a 7 Te guarda pareja Si van pareja No te agarre a 7 No te agarre a 7 No te estreses Vívelo de tu ángulo No te agarre a 8 No te agarre a 7 No te agarre a 7 Hey Ya no Dice Mas pareja está Saludos Dice de Aguaruto Culiacal Sinaloa Dice mi compo Martín López esta pareja esta careada eh ya se emparejaron los caballos sigue mira el moniato ay red ay red saludos a la gente por allá hasta Houston Texas saluditos vamos a ver buena comina madre santa el moniato ay madre el caco 6 iguales se empareja la careada 6 iguales saluditos ahí a la cancha Spring Branch saludos de Houston Texas es el viejón saluditos que buen saque del moniato amigos 7-6 ánimo compo Martín López saluditos 7-6 arriba el caco sigue la bola y fue raya amigos del caco y fue cambio de cuadro 6 malas para el baby 0 buenas para el caco de aquella raya de aquella esquina de aquella esquina de aquella esquina de aquella esquina y se mete el pelón por el baby quien sabe como le anda yendo eh saludos al caco saluditos al caco saluditos al compa caco claro que sí cacaroto saludos mijo no jugó no jugó el orejón viejones no vino no vino 0-6 arriba el caco ya cambio el caco sigue la bola sigue sigue vamos a ver la tira el zurdo sigue fácil vamos a ver buena combina y está afuera la bola amigos del caco y fue raya del baby 7-0 están buscando quemado y no hay nada compa carlos cabrera no podrá mañana viejo contra mi tío ay lo siento pronto tendremos la jugada de cocú versus barajas aquí en la cancha Spring Branch dice mi compa ahí de la cancha Spring Branch saluditos está afuera que eres este no fuiste pata de viejo donde están tengo ahí compa quieren pare pare una mala es pasanda rever que tienes que es porque ya van a la 6 o no todo sigue sigue la bola ya la agarro moniato sí Y está buena la bola Amigo la dejó por fuera el zurdo Y fue Raya del Caco 6-1 Así como ellas pidieron las 6 Sí, claro Saludos al Yona, dice desde Apodaca, Nuevo León Dice mi compa Pérez Gracias compa Cancha Spring Branch Saluditos 6-1 Buen saque Buen tiro del caco No va a jugar a Lorefón No va a jugar a Lorefón No vino Francia, Francia campeón Saludos a la familia Tamayo Desde Costa Rica, Sinaloa Saluditos Saludos al Phoenix, Arizona Aquí desvelándonos con las cariaditas Dice mi compa Guadalupe Ramírez Hasta afuera No encuentra la cancha que tú Ramírez con el saque No, yo me dijeron que andaba saqueado No, yo me dijeron que andaba saqueado Yo me dijeron que andaba saqueado Y van a llevar el carro a su madre Porque hay competencias de desilidad O... ¿Cómo va Pando? Gracias Jesús Ramírez Jesús Ramírez Jesús Ramírez Y coge sus ramírez Ya sea, es un malecón Y se le va a hacer cada uno Te copié el dicho Pa' ver, Kike O' Pa' ver lo que trae No, pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver Pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver ¿Puede Raya, amigos? ¿Una-una? Pa' ver, pa' ver, pa' ver Una-una Jesús Ramírez Lo invita si va a donde quiera, viejón Che Ríos presentes, señores Es todo ¡Eh! ¡Ándale! Sigue la bola, K. Salvedor Está bueno Buen tope, sigue la bola ¡Ay, madre santa! ¿Qué es de rezo? Tira este caco, hombre Tres igualitas Le estiró el caco La mano, güey Si le la pegó en el hombro Agarro la bola para acá Y tres por chile Y tres por chile Aquí está el boludo A uno Y el otro A ver Aquí está Si no te lo pones Venden una paleta Véndela a la verga ¿Se le mandó de tolacho Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice el veedor, amigos? Está mala del baby Está mala del baby ¡Ah! ¡Usted veedor es un pendejo! ¡Ah! ¡Al más pendejo pusieron de veedor! ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, güey! ¡Mi veedor sirve! ¡Panda allá! ¡Chay! ¡Qué sataro! ¡Fierga la hielera! ¿Estú ya está raza? Dos pichos ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos? Yo fue que debe salir No, está allá ¡Oye, mary! ¡Oye, compañero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto, no me dan malo! ¡Eh! ¡Vale, pues! Sigue la bola Qué buena combina Y está traída señores Y fue raya del baby Dos a una Saludos a mi compadre Manolo Dice el compa Michelle López Dile la neta Que no me digas compadre Porque no es tu compadre Sigue la bola Sigue la bola Qué buena bola Manolo Ay madre Con la zurda Y está fuera la bola Amigo Si fue raya del baby Oh perdón Del caco Aficionados que viven De la intensidad De las careadas De voleibol Dos a dos ¿Cómo? Del baby doll Junto pa'l baby doll Los dos chavalos Del baby doll Va empatado Empatado Del baby doll Sigue la careada Dijo Tres dos Tres dos A favor del baby doll Hay un parado Compadre Hay un parado Compadre Que yo en revés Es doble A la verga Es doble Con mil Vuelta del brazo Neto ¿Viste como lo tiró? Cuatro 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 ¿Qué de sus ramírez? ¿Qué su ramírez? ¿Qué su ramírez? ¡Eh! ¿Qué su ramírez? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aska para verga! ¡No! que buena bola amigos que bárbaro señores, la estaba viviendo de aquel lado yo andaba haciendo pipi que buena bola, que bárbaro 2, 8 y Ramiro 5 8 y Ramiro 9 3 a 2 ¿Fue el cambio? Hoy se hizo 3 1 No Ramiro Están más golpeadas Aquí un balde de norio Ya ves tú, Beto, en la esquiva vas a ganar en la jugada Sí Sí, es que ya ganaron Sí, es que ya ganaron Se metieron 4 Yo a 5-1 Se metieron 4 ¡Modre! 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 Saludos al dedo de rocaleta ¡Modre! 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 ¿Qué pasa los lunes? Yo puedo tomar el viernes de... del martín para hacer todos los días. Los lunes no me tomo nada. Y ahorita estamos a... ¿Cuántos días? No, no, no. 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 ¿Qué pasa los lunes? Ya es de... ¡El cable! Sigue la bola Ay madre santa está afuera la bola La van a alegar La van a alegar Ahora está bueno el grillo Ayuda el botaflancas hombre ¿A quién? Tú nana Parece que había caído fuera Casi que había caído fuera Cómo le digo Cayó uno de esponjado No me va a pechar No me va a pechar ¿Qué es tu madre? 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 Todo, todo, todo ¿Qué es tu madre? ¿Qué es tu madre? Claro, saludo del chamboycito No es la cosa de la mujer Ahora Esca un Dariega Aquí es que es la chinga Sigue la bola Vamos a ver Ay madre ¡Qué buen tope del caco, amigos! ¿Si fue raya? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 5-3 ¿5-3 va? ¿5-3 va? ¿5-3 va? ¿O no? Según yo va 5-3 Sigue la bola Ya pasó Ya pasó Es raya, es raya, pa Es raya Es raya Y qué buena bola, amigo Se la quito el tope a Jesús Ramírez 5-4 Es raya el devedor Quiero ver Aperta más el chiquión ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo andamos? Mmm... ¿Qué trae fuerza? Ah, ya está bien ¿Cómo andamos? ¡Hombre! ¿Cómo andamos? ¡No! Está dando frío Pero ya no Sigue, sigue, sigue ¡Ay, Madre Santa! Y fue Raya del Caco, amigos 5-5 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dale, cuñeto! ¡Cuñeto! Están más nerviosos de que yo creo que están jugando. Sigue, vuelta para el baby. ¡Vamos a ver! ¡Manoín! ¡Sigue la bola! ¡Sigue la bola! ¡Jesús! ¡Sigue! ¡Calla! ¡Está traído la bola! ¡No la sigo! ¡No la sigo! No la sigo names. ¡No la sigo! ¡Eh, la bolsa! ¡Fußamos! ¡Señor! ¡Aquí es la bola! ¡No esta chica! ¡Sabe por eso! ¡Aquí es! Es el que les recibo a mi El rey es el que les recibo a mi Madre Cómo agarran charrillos Cómo agarran charrillos Cómo agarran charrillos No, en la calle no estaba aquí La chulla estaba ahí Cómo te esperan el mundo Es el que no lo hace presente Sigue, sigue Está muy lejos ¡Jesús Ramírez! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué buena bola de Jesús Ramírez! ¡Y excelente carro del zurdo! ¡Seis a cinco! Desean estar ahí los de Charrillos Para agarrar esa bola ¡Ay, ya, ya! La cabeza de la verdad Que yo quiero hacer aquí a Jesús Ramírez ¡Vámonos! ¡6-5! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué buena bola de Caco! ¡Qué excelente gancho de Caco! ¡Ahí tenemos otro foro! ¡Se pueden parejar la careada aquí! ¡Vámonos pues! ¡6-5 arriba el baby! ¡Este saque trae toda la energía de Charrillos! ¡Este saque trae toda la energía de Charrillos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Muñato! ¡Sigue la bola! ¡Niño de oro! ¡Qué buena combina! ¡Sigue! ¡Está muy pasada! ¡Vamos a ver al baby! ¡Ey, ay! ¿Qué pasó, señores? ¡Es el tope! ¡Es el tope! ¡Acuérdense, hombre! ¡Parece que no saben jugar, hombre! ¡Parece que no saben jugar, hombre! ¡El tope no vale! ¡El tope da cuenta que fue la muerta! ¡Rincó! ¡Y la agarró abajo! ¡Y la agarró abajo! ¡Y la puta madre! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Caco, caco, caco! ¡Ya está traída la bola! ¡Ey! ¡Vámonos, amigo! ¡Ah, no, no sé dónde trae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Mírala, amiga! ¡Ahí está la bola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis a cinco! ¡Arriba el baby! ¡Buenas a buenas! ¡Levantaron la bola! ¡Pero no puede nos derrayar! ¡Vamos a ver! ¿Quién le saca el moniato? ¡Sí, le ayudaron! ¡Durro! ¡Chingas a tu maridito! ¡Está afuera, amigos! ¡No! 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 ¡Qué más rumbo! ¡Y aquí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué más rumbo, yo! ¡Mi dinero! ¡No! ¡No! Sigue muy mal se ha quedado Sigue la bola La agarró el baby Vamos a ver buena combina ¡Cuánto pesen! ¡Niño de oro! Y fue el raya amigos 7 a 5 arriba el baby Los de Cherrio Ya se les calentó el bote Y no le toman Vámonos Vamos a ver Buen saque ¡Qué buena bola! ¡Ay madre! ¡Tómele! ¡Tómele Cherrio! Todavía no se acaba Todavía no se acaba La cariada Viene el saque ¡Ay, ay, ay! Le dio mal ¡Ay! El caco es del mojolo Compa Chinola Ahí cerquita de Guasabito Ahí de Callejón de Guasabito Ahí cerquita Un rancho que se llama Mojolo ¡Vámonos! Sigue la boleta La agarró el baby Buen tope el baby Vamos a ver Buena combina de Jesús Ya le agarró El niño de oro Buena combina ¡Ya está traída la bola! Todavía no se acaba La cariada Y hace su arribo La tigresa del oriente Le manda saludos a Beto Compatigre Que si ya se te quitó Dice ¡Qué buen saque Amigos del Manoini Fue Raya del Caco 7-6 señores 7-6 señores Y les entró el saldo A los de Cherry ¡Ay madre! ¡Ay madre! Aquí se puede largar Vamos a ver Todo depende de él La tercera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y se largó la cariada señores! ¡Baja! ¡Cherrío! ¡Cherrío! ¡Vámonos! Baja 5 a la cariada señores Y nos saca a Manoini ¡Fácil! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! ¡Qué buena bola Manoini! ¡Sigue! ¡La va a pasar el Caco! ¡Sigue la bola! ¡Ya está traída! ¡Cherrío! ¡Nuevas señores! ¡Cherrío! ¡Nuevas señores! ¡Ya se largó la cariada 5-5! ¡Ay! ¡No! ¡Y boté la cámara para acá! Todavia Otra derecha pero vale Nombre No es Gordo Gordo no quiere ganar 5, 6, 7, se bajaba Yaquimechi Donde esta el Chivo Yaquimechi Se bajan 5 y es un plan La ayuda a 2, vamos pero Tráyale, tráyale ¡Sigue la bola! ¡Qué buena bola, hermano Gil! ¡Niño de oro! ¡Y fue Raya del Cato, amigo! ¡6 a 5! ¡Y Ché Río Feseca! ¡Vámonos! ¡Gira, se pasó el baby! ¡Y Ché Río Feseca! ¡Y ahora el 7-5 se va para el Caco! ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! ¡Vámonos! ¡7-5 arriba el Caco! ¡Buena esa buena! ¡Tiene el saque hermano Gil! ¡Ay, maya santa! ¡La tiene que traer el baby! ¡Está presionado el baby! ¡Ráyale esa verga! ¡Sigue la bola! ¡Fácil! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! 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 ¡Se la quitó el Caco al Mano Gil, amigo! ¡Vámonos! 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 Está traída, amigos, y fue raya del baby. 6 a 7. Va a bajar. Va a bajar. Ya la miraste. No está mía porque la base. Oye, no la veo. Ya la vi. Sí. Vamos la otra vez. Vámonos. Buen saque. Sigue la bola. Sigue la bola. Ya la agarró el zurdo. Sigue. Vamos a ver. Le tira el baby. Buena comina. Mira, se le entregó las manos el baby. Y no pasa la bola, amigos. Sí se alarga la cariada. Baja 5. Y Jesús Ramírez anda agarrando piedra. Jesús Ramírez. Anda agarrando piedra. Vamos a ver, amigos. Porque parece que Jesús Ramírez se lastimó allí la pierna. El tobillo, al parecer. Mira. Va a agarrar aire. Está un hoyo en esa parte ahí que Jesús Ramírez pisó mal. Ahí vamos a ver. Mira. Vamos. Estamos aquí Sonidora. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Te va? ¿Te va? Sí, vamos con la caña. Vamos con la caña. Vamos sonido. Sí, no. El zurdo le pegó a la red ¡Vámonos! ¡Chingaza tu madridito! Sigue la bola Ya le agarró el zurdo ¿Quién la tira? La tira combina el juezuz Muy pegada ¡Ay, ay, ay, señoras! ¡Se está quemado el caco! Y fue raya del baby ¡Se hizo cinco! ¡Vámonos! ¡Fue el saque! Vamos a ver Está en silencio toda la cosa ¡Madre! ¡Se hizo cinco! ¡Arriba el baby! ¡Fue el saque! Agarró ventaja el baby ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. ¡Buen saque del zurdo! ¡Qué bárbaro! 7-5. Y se les acabó el saldo a los de Juan José Ríos. ¡Oh, aquí traemos! Sí. ¡Vámonos, 7-5! ¡Arriba el baby! ¡Tiempo, tiempo! ¡Vámonos! ¡Sigue la bola! ¡Mira el zurdo! ¡Ahí está! ¡En la bola! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Se le dice la pincha pasta! ¡No jalón a la tienda de la zurdo! Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¿No quieren salud o qué? ¿No quieren salud o qué? Está bueno. ¡Sigue la bola! ¡Ahí está, Vasquezú! Vamos a mi compa Armando Leison. Hoy es su cumpleaños, el viejón. Allá está el viejón, miren. Allá está el viejón. Saluditos, señores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué callejón estamos viendo! ¡Siete seis! ¡Fue rayo del caco! ¡Lo de Cherry es de Valida, verga! ¡Lo de Cherry se agarró un saldo! ¡Hijo, la vibra, la vibra, la vibra! ¡Yo también! ¡Puñal! ¡No está fuera la bola, amigo! ¡Se alarga la callada! ¡No, hombre, señores! ¡Se vuelve a alargar la callada! ¡Baja cinco! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Agarraron saldo los de Cherry, amigos! ¡Ay, madre! Le entró el saque al surdo Amigo 6-5 Los de Cherrius como antes Madre 6-5 Arriba el caco Vamos a alargar otra vez Vamos a ver Ré, 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 ré Ré Dita una bandera Mata, medio amigo, que no va a matarte 약간 A boca A boca A boca A boca ¡Ay, ay, ay! ¡Con una mano le dio el zurdo! ¡Sigue la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Y fue raya del caco, amigos! ¡7-5! ¡Se va para el caco! ¡No quiso ganar el baby! ¡Sigue la bola! ¡Vamos a ver! ¡Buena combina! ¡Y está traída la bola, señores! ¡Dile al compovecho que ya se trae la verga! ¡Comprovecho ya! ¡Duérmase ya! ¡Ya! ¡Dile al dadaque, mi verguerito, mi hijita! ¡El mejor metizador! ¡Qué bárbaro! ¡Qué saque del zurdo, amigo 7-6! ¡Se va a volver a largar o qué? ¡A la red! 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 ¡Qué está afuera el saque! ¡Se pone nervioso el zurdo! ¡Los traen acoyotados los de Ché Ríos al zurdo! ¡Muy le traes! ¡Eres Colonia López Vargas! ¡El banco este río! ¡Saludos, compa Francisco Perales! ¡Saluditos! ¡No, hombre! ¡Ando bien ronco con lo que he gritado! ¡Vámonos! ¡Seguimos, seguimos! ¡7-6! ¡Arriba el caco! ¡Tiene el saque el niño de oro! ¡Está dejó en la red! ¡Manoín, hombre! ¡A la red! 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 ¡RE! ¡Ya le agarró Jesús! ¡Vamos a verla! ¡Tira a Jesús Ramírez! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué clase de claro de Jesús Ramírez! Y se alarga la cariada ¡Baja cinco otra vez! ¡Turdo a este derecho! ¡Tú lo has esperado! ¡Puro colmillo retorcido! ¡Se volvió a alargar, amigos! ¡Baja cinco! ¡Qué infamia! ¡A la red! ¡A la red! ¡Turdo a la red! ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¿Cuántas veces se alarga? ¿Tres? Cuatro. ¿Tres, bueno? Cuatro. Dos de zurdo, dos de aquello. ¡Sigue la bola! Y fue Raya, amigos del caco, 6 a 5. Así es, compa Germán, Romo Pinón, qué cariadón, señores. Sigue la bola, vamos a ver, buena comida de Jesús. ¡Ay, ay, ay! Ahí estaba el manoíno, hombre. 6 a 5, viejo. 6 a 5, arriba el caco. Para el viejo, para el viejo, para el viejo. Viejo, hombre, me ofende. Ni ofende con esa coca. La coca la podemos hacer en polvo. Voy a poner y te voy a revolver con tierra. Sigue la bola, déjalo al zurdo, vamos a ver. Baby, 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 te quiero. Pues Raya, amigo, 6 a 6. No, güey, no, tengo gente ya. Hasta ahorita te estás tomando el bote. Tienes como una bola. ¡Mierda! Tienes hielo, loco. ¿No traen vueltas rocas ustedes para tener uno al viejo? La neta no, pero traigo el spray. Rojo. ¡Zurdo! Ahí está la bola. Vamos a la tira, Jesús. Sí, Jesús, mire. Sigue la bola. Sigue la bola. La tira, Jesús, otra vez. Vamos a bajar la combina. Mira nomás el baby. Otra vez. Ni con gabardina combinas, baby. Si. No. 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 Ni con zapatos negros, ¿comina, baby, hombre? No. 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 Se me cerró lo que he gritado. Pero vale la pena, cariadón. ¿Cómo vamos? 6-6. ¿Cerrillos, cómo vamos? 6-6. 6-6. 7-6. ¿Eh? Tu nombre es 6-6 ¿Cuándo? ¿Cómo va? 6-6 Caria pareja, buenas a buenas Ya se alargó 257 veces Tiene el saque el moniato Vamos a ver Saludos a la gente de San Rafael Para el petacas Dice mi compa Christian Alexander Viejón Ya no me sale nada la boya Garganta on fire Pero es un cariadón ¿Qué traes, hombre? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena facial! ¡Sigue la bola! ¡Madre santa, señores! ¡Qué buena bola del moniato de hermano! ¡Bien! Y fue Raya del caco 7-6 Se va para el caco Otra vez Si ya no me sale la voz Lo siento, señores 7-6 7-6 Se va para el caco Tiene el saque el manoín Vamos a ver Los de Cherrios Quieren festejar Madre santa Sigue la bola fácil Buena comina ¡Ya está traída! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Otra vez, hombre! ¡Ey, ey, ey! ¿Para qué están estos panches? ¿Uno es el otro? ¡Siete, seis! Los del Che Ríos, ya no saben ni cómo va la cargada. ¡Vale! ¡Madre! ¡Puro bar el íntimo! ¡Bien! ¡Puro bar el íntimo! Saludos a todos los amigos de Por Allá del Puro Par el íntimo, señores. De Por Allá de Che Ríos. Es un baresón de mala muerte. Esa es la casa, muchachos. ¡Ah, es la casa! ¡Ay, madre! ¡Sigue la bola, vamos, pues! ¡Bien, el saque, hermano, ahí! ¡Madre! ¡Sí, que ya la agarró el monito! ¡Fueron! ¡Sí, que la bola agarró el zurdo! ¿Quién la tira? ¡La tira el baby! ¡Muy mala comida, Jesús! ¡Sí, la bola agarró el niño de oro! ¡Se acabó la callada, señores! ¡Cajos! ¡A Rosaldo, Che Ríos! ¡Cajos! 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 ¡A Rosaldo, Che Ríos! ¡Cajos! 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 ¡Qué bárbaros, señores! ¡Qué cariadas acabamos de ver! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!